Aquí hará, ¡Líberame! Aquí hará, ¡Líberame! Ya decían que fuiste tú, me llevas en la de ti, la mejor parte Y puedo hacer que nunca estuve mejor, que no pasa nada Que lo nuestro es una historia ya pasada, que quedamos sin espalda Pero no, no puedo disfrutarme de valientes La verdad que no lo soy, en tus manos me quedé, yo he perdido el horizonte ¡Líberame! 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 Ella es Guiada, bienvenida a Chile